Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este reunión que tenemos hoy, donde espero que tengamos también la oportunidad no solamente de que nosotras os contemos lo que pensamos, sino que además vosotros nos digáis a nosotras también lo que pensáis. Yo tengo que decir una cosa y tengo que confesaros con toda sinceridad que hay una cosa que sí me gusta de esta ley. Quizás os sorprenda, pero sí hay una cosa que me gusta. Y lo que me gusta es que me ha hecho muy joven. De golpe he retrocedido en el tiempo, con lo cual vuelvo a épocas que yo creí que ya habían pasado, que yo ya creí que la edad la había ido superando y que me encuentro con que no. De nuevo me encuentro como en los mejores tiempos cuando salíamos las mujeres a la calle a reclamar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Cuando salíamos las mujeres a la calle es verdad que hay una cosa que tengo que reconocer también. Entonces tenía piernas para correr, ahora ya me da para poco, pero bueno, son cosas que van pasando que también son cosas. Dicho esto, que es lo que dice María y se preguntaba, ¿qué es lo que piensa el Partido Popular o qué es lo que le pasa al Partido Popular con las mujeres? Hombre, pues la verdad es que no soy yo capaz de preguntar lo que es lo que le pasa con las mujeres, pero algún problema debe tener serio. O al menos el señor ministro. O al menos el señor ministro. Porque no es cierto que entre su propia realización, a partir de que saca esta norma, pues tiene contestación también entre su propia realización. O sea que tendríamos que preguntarnos qué le pasa al señor ministro con las mujeres. Nosotros pedimos una diputación permanente, sabéis que entre periodos de sesiones existen las diputaciones permanentes, que es donde se le pide al gobierno comparecer por temas que consideramos de importancia. Y nosotros pedimos la comparecencia de, en esa diputación permanente, pedíamos la comparecencia del ministro de Justicia, del ministro Alberto Ricardo Cardón, y de la ministra Ana Mata, al uno como responsable de la propia ley, que es como decía María, seguimos estando en justicia. Estamos en justicia. No se ha despenalizado la ley, en ningún momento, ni con ninguna de las leyes. Ni con ninguna de las leyes. Se ha regulado, la última, es verdad, la más avanzada de todas las que ha habido, pero no estaba despenalizada. Y nosotros una de las cosas que pedimos, además, es que se despenalice. Que el derecho a decidir las mujeres sobre la maternidad no puede estar penalizado. No debe estar penalizado. Pero bueno, dicho esto, pedimos la comparecencia, ya os digo, del ministro Alberto Ruiz Gallardón y de la ministra, yo no sé si es supuesta ministra, si está sobrevenida o es diferida, que es la ministra de Sanidad. Lo digo porque es una ministra que desde luego no ha conocido por las comisiones. Es una ministra absolutamente desaparecida. No sé si estará buscando aquel coche que no encontraba o cualquier otra cosa que la relaciona con la trama que ya todo el mundo conoce. El caso es que lo hicimos bajo los parámetros que os estoy diciendo y que os también ha dicho María. Nadie tiene derecho a decidir sobre nosotras mismas. Nadie. Lo defendimos en su momento, creímos que habíamos avanzado con la ley del 2010, no con la ley del 85. Pero el resultado final es que volvemos a retroceder más allá del 85 con la ley que hace este señor ministro exalcalde de Madrid, a la cual también Ciudad que endeudó hasta las cenas. Como sabéis, y dada la mayoría absolutista que tiene el Partido Popular, nos fue negada la comparecencia de cualquiera de estos dos grupos. Nos fue negada la comparecencia del señor Alberto Rizalamón y de la señora Marta. Y en eso se nos dijo, además, por parte del Partido Popular y la portavoz en ese momento, que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no existe. Que lo que hay que velar es por la vida del no nacido y por la vida de las mujeres en caso de graves circunstancias. Que es por lo que decía María, que necesitamos todas las mujeres a la hora de decidir sobre nuestro cuerpo, de la recomendación o el informe de diversos profesionales para que estos determinen si finalmente tienes derecho o no a que se te practique la interrupción voluntaria, ya no voluntaria, sino concebida o tal del feto. Y lo que decían era también eso a lo que se agarran siempre. Y es que en el momento que se concibe, es vida. Y por lo tanto, y es vida humana. Y por lo tanto, hay que protegerlo. Ahora, lo que resulta curioso es que se preocupen tanto de proteger la vida del no nacido y se despreocupen tanto de que en este momento, en este país haya casi 3 millones de niños y niñas en el lugar de la pobreza. Y se despreocupen tanto de que familias con niños y niñas dependientes no tienen para poderles atender porque el Estado cada vez quita más y recorta más en el sostén. Tienen una preocupación terrible por la vida del feto y tienen una falta de preocupación absoluta por la vida digna de las personas. Por una vida digna de las personas. Y entonces, claro, llama poderosamente la atención ese tipo de cosas. En mi interrección, porque me tocó a mí ser portavoz en ese momento de la Diputación Permanente, me referí a dos personas de reconocido prestigio y nada sospechosas de militar ninguna de las dos en la organización que representamos aquí, en izquierda o media. Me refería al teólogo Tamayo y a Federico Mayor Zaragoza. Los dos. Los dos al unísono hicieron un artículo, presentaron un documento en el que acusaban al gobierno del Partido Popular de injerencia en la vida de las mujeres. de someterse más a los dictados de la Iglesia y además a los sectores más retrógrados de la Iglesia que a los derechos de la dictadura de civil sobre su propia vida. Y lo decía sin ningún tipo de cortapisa. Él más decía en lo siguiente. La hipocresía tremenda de un gobierno como el del Partido Popular, que no le preocupa vender armas para que se destruya la vida humana en otros sitios, que no les preocupa que miles de personas estén muriendo de hambre en el mundo y sin embargo tienen una seria preocupación por los derechos del no nacido. Y lo consideraban los dos, ya digo, como hipocresía suprema y venta de considerar lo que en la Iglesia es pecado, delito dentro del Código Penal. A mí me pareció desde luego que era un tema, el artículo de estos documentos de estas dos personas lo suficientemente importante para que al menos dentro del propio Partido Popular surgiera alguna chispa de controversia con este tema, ¿no? De reconocimiento de lo que se estaba diciendo. No tuve suerte, para nada. Y por si acaso no tenía esa suerte, cosa que yo ya no esperaba que pudiera suceder, también les comenté otro artículo de la... a ver si me acuerdo cómo se llama, la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Dicen estos señores que ellos no tienen ningún derecho a decidir sobre útero ajeno, que no les corresponde a ellos dictaminar nada sobre la voluntad de una mujer a la hora de decidir interrumpir su embarazo. Y que por lo tanto no estarán dispuestos a someterse a los dictados de un gobierno, en este caso del Partido Popular, en la decisión de ellos sobre los úteros de las mujeres. Y lo decían así de claro, que yo sepa tampoco, algunos de mis compañeros están aquí, pero no creo que nosotros haya partido la creación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. No, simplemente son gente sensata, que consideran que la mujer es por sí misma, tiene el derecho a decidir y no necesita de nadie que le tenga que decir qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo y cómo quiere tener su maternidad. Son gente sensata, cosa que desde luego no ocurre con este señor. Bueno, sabéis cómo se llama la ley, ¿no? Para que veáis lo que piensa. La ley se llama protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. No de los derechos de la mujer en el hecho de si quieres salir o no con su embarazo, sino de los derechos de la mujer embarazada, que nosotros reconocemos. La mujer embarazada o no, tiene todos los derechos del mundo. Y la protección de la vida del concebido está muy bien para quien a quien quiera continuar con un embarazo que lo tiene de ser. Toda la vida hay que protegerla, pero protejamos a los que ya están latidos. Protejamos a eso y démosle una vida divina. Bueno, pues como ya decía, esto fue lo que, la respuesta que tuvimos fue que que no tenía, no tomaba en consideración tal tema, pero llevamos en un pleno extraordinario una interpelación referida a lo mismo, en el último pleno que hemos tenido. En la que mi compañera, que le tocó en ese momento también ser el portavoz de la intervención, acusó al señor Gardón, a Gallardón, de entrometerse en los derechos como persona de la mujer. Y a lo que el señor Gardón, sin decirlo, pero insinuándolo, vino a decir que las mujeres éramos tontas mentales, tontas mentales, que no sabíamos lo que estábamos diciendo cuando hablábamos de derechos a la hora de hablar de interrupción voluntaria, de vengalazos y de decidir sobre nuestra sexualidad. Ellos sí lo saben. Vamos, el señor Gardón sí lo debe saber. No sabemos cuáles son sus derechos y cuáles son los nuestros. Pero las mujeres somos tontas, de atar, y no sabemos ni lo que queremos ni cómo lo queremos. Evidentemente hubo una bronca muy importante en ese momento. Y terminó mi compañera con un poema de una mujer en la que le estaba diciendo constantemente que demandaré, demandaré mis derechos con todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, demandaba el derecho a decidir sobre el mismo, sobre este cuerpo. Me parece muy interesante lo que han hecho hoy las mujeres, que hayan ido a registrarnos, porque si reunimos requisitos, que yo sepa, nos quedamos embarazadas, y nuestro requisito principal para quedarnos embarazadas es que tenemos un útero, ¿no? Pues ese útero es nuestro. Ya tenemos un requisito. Para registrar nuestro cuerpo como madres. Si quieren que seamos recipientes, nuestro recipiente es nuestro útero. Y ese es nuestro. Y por lo tanto queremos registrar nuestro útero como el sitio donde se puede formar o no una vida. Lo mismo. Y a ver qué registrador de la propiedad puede decirte que ese útero no es tuyo. A ver qué registrador de la propiedad puede decirte que ese útero no es tuyo. Así que sí que reunimos requisitos. Pero reunimos perfectamente. Pero por si fuera poco, bueno, deciros en este interín que la ley efectivamente vuelve al 85. ¿De golpe parece ser que la ley del gobierno de Felipe González fue una buena ley para las mujeres? Pues no. No fue una buena ley. Fue la ley que se consiguió, pero no fue una buena ley. Y muchísimas mujeres de fuera y de dentro del propio Partido Socialista manifestaron públicamente que no estaban de acuerdo con la ley que se aprobó con el gobierno de su negocio. Precisamente de aquellos, de aquel momento, llegó después que en 2010, pasado bastante tiempo, desde luego, finalmente se consiguiera una ley que no es la que a nosotros nos gusta, pero que desde luego sí era un avance con relación a lo que había en el 85. Pero tuvieron que pasar unos cuantos años para que se llegara a esa ley de platos que es la de 2010. Han tenido que pasar muchos años en las que las mujeres hemos seguido estando condenadas, condenadas a no poder ser dueñas de nuestro propio Partido Socialista. Otra cosa, y eso también es verdad, que a través de muchos profesionales hemos conseguido poder tener ese derecho, aunque fuera de una forma no adecuada, es decir, escondiendo la realidad de lo que queríamos. A través de unos supuestos que nada tenían que ver, donde también estaba el tema psicológico, que era que se acogían la mayoría de las mujeres y querían hacer una interacción voluntaria del embarazo. Miren, es que a mí me causa problemas psicológicos. No, no te causa ningún problema psicológico, que no nos lo causaba, era simplemente que no queríamos seguir adelante por las causas que fueran con un embarazo. Bueno, pues teníamos que recurrir a eso, pero es verdad que hubo muchos profesionales dentro que ayudaron en ese sentido. Pero no es menos verdad que a pesar de que la ley recogía, que era simplemente como una alternativa ir hacia la iniciativa privada, en el ámbito de la seguridad, de la sanidad pública, no se permitía hacer ese tipo de aborto, por la objeción de conciencia. Ni siquiera con todos esos condicionantes del 85, igual que van a tener estos. Pero no se permitía la práctica de aborto dentro de la sanidad pública, por la objeción de conciencia. Todos los médicos, todos los profesionales, o una gran parte de ellos, se declaraban objetores de conciencia, pero se les acababa la objeción de conciencia en el momento que iba a la iniciativa privada y cobraban. Ahí se acababa la objeción de conciencia, en muchos sitios. Y ya tenías que ir a través de la iniciativa privada pagando religiosamente si querías interrumpir tu embarazo. Había un hospital que sí se hacía, dentro del sistema público. Y ese hospital tuvo un desgraciado incidente, con un médico de todos conocidos, famoso, el doctor Montes, y finalmente también en ese hospital se dejó de practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Y además los profesionales que sí estaban concienciados dentro de la seguridad, de la sanidad pública, para ese tipo de prácticas, a demanda de las mujeres, tenían pocas posibilidades de continuar en su trabajo dentro del sistema público porque se le ponían muchísimas trabas por parte de sus propios compañeros. Y la administración pública no los protegía, no los ayudaba en esas trabas que dentro de los centros públicos les ponían sus propios compañeros. Con lo cual no se atrevían. Y ahora vuelvo a esta ley. Esta ley condena con años de inhabilitación, que ya no va a salir, a los profesionales. E incluso con cárcel. Y dice, pero no condenamos a la mujer, ¿eh? La mujer que quiera abortar, no la vamos a condenar si el aborto no es legal. Condenamos al profesional. Pues esto es blanco y en botella, ¿eh? Si yo condeno al profesional, si al profesional le tengo condicionado a que pierda su trabajo y a que tenga que dejar de ejercer, ¿cómo lo va a hacer? Efectivamente no la condenas, como la consideras tonta. Como la consideran tontas, no nos condenan. Condenan al profesional. Y son muchos años. Son muchos años a los que se pueden ver sometidos los profesionales. Ahora en este momento no es solamente la lucha de las mujeres, que es nuestra lucha para decirle a este señor que se meta la ley y al gobierno por donde le sea más conveniente. Pero es que también tenemos que luchar a favor de todos esos profesionales que han estado ayudando durante tanto tiempo a las mujeres a poder interrumpir su embarazo porque tenían un embarazo no deseado. Hablan de la... del posible... Defectos o fallos en el feto. ¿Vale? ¿No? Defectos. Hablan de eso. Y dicen... Y dicen... Que tiene que haber toda una serie de profesionales que determinen que efectivamente el feto no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del cuerpo. O que peligra la vida de la madre. Pero tiene que haber una serie de profesionales y además por varios sitios diferentes que determinen finalmente, y aunque den el visto bueno, a que eso pase. Yo hace muy poco estuve en la Gatos. Y aquí vamos a hablar allí a cooperación con el tema también de salud sexual de las mujeres en Marrocos. Nos voy a contar cuál es su tema porque podéis hacer una idea, ¿no? Pero fuimos a un hospital en donde un médico marroquí en Rabat nos dijo que para que una mujer pueda abortar en Rabat tiene que tener el consentimiento de la familia del marido. Si no tiene el consentimiento en primer lugar de la familia del marido que no vaya ni por el hospital. Peligre o no la vida de la madre, peligre o no las consecuencias que pueda tener. Y nos dijo más, si finalmente la familia del marido da el consentimiento tiene que haber una comisión de profesionales que dictamine si esta mujer tiene o puede abortar o no. Bueno, pues gritando que no es del consentimiento la familia del marido finalmente aquí nos va a pasar lo mismo. Tiene que haber una serie de profesionales que nos digan a nosotras si tenemos que abortar o no. O si podemos o no abortar. No vale tu decisión. Tú ya no decides. Deciden por qué. Como en Marruecos. Como en Marruecos. O sea, la situación en la que nos vemos en este momento con esta ley del señor Playa Toro. Decía María y es verdad que quitan cada vez más recursos para todo. Y volviéndome al tema del no nacido como ellos le dicen nos encontramos con que si ese efecto viene en unas condiciones determinadas y la madre lo sabe y decide que no quiere continuar con ese embarazo pues entonces eres un asesino. y además nace porque lo que pretendes es quitar la vida a una persona que puede venir con una serie de efectos congénitos los que fueren y tú al quitársela es por tu propio egoísmo de que esa persona tenga una vida de futuro. Imaginaros que les doy la razón que no se la doy pero imaginaros que se la doy. y finalmente nace una criatura en unas condiciones de vida determinadas dependiente absolutamente de su familia para lo que tenga de vida. Y lo que está haciendo para colaborar en eso el gobierno del Partido Popular que es recortar una ayuda a las familias colegios dependientes. O sea, quitarle vida adígena a personas ya nacidas y que tienen en este momento derecho a recibir la vida por parte del Estado para que su vida se desarrolle en las mejores condiciones. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo hables del derecho a la vida del no nacido y sin embargo a la gente que ya está viva que ya tiene esas necesidades lo que hace es recortarle cada día más y cada día más hacerle que su vida sea menos digna y las de su familia? ¿Cómo se come? ¿Vosotros entonces si yo soy nazi y soy asesina según vosotros consideráis al hacer a practicar un aborto cuando me han dicho que el feto nace con malformaciones ¿vosotros qué sois? ¿Vosotros qué sois? A mí me gustaría que también me contestaran a eso que qué son ellos ¿no? Porque ya sé la opinión de doña Esperanza aquí de cuando dijo que un médico en un determinado lugar de este país pues practicaba también asesinatos de niños cuando las madres abortaban porque abortaban además fuera de un brazo por las circunstancias que fueron Bueno pues ya además de ser un poco nazi y un poco asesina y voy a irme a deciros literalmente lo que piensa un colectivo que se denomina cristianos y cristianas de base por Madrid yo puedo ser nazi puedo ser asesina quizás porque mi concepto religioso anda muy alejado de la iglesia de todo lo que se trafiere a ella Pues dicen estas mujeres lo siguiente La vida de las personas es mucho más que la vida biológica cuando hablamos de la vida debemos siempre referirnos a una vida digna lo que yo os estaba diciendo porque sólo así es verdaderamente humano Los cristianos de base pensamos que no es una vida digna para una persona aquella que no le permite disponer de un hogar para vivir de un trabajo que le permita subsistir de unos servicios públicos que le garanticen la atención sanitaria y la educación en igualdad de condiciones que al resto de la ciudadanía en definitiva que les niega las posibilidades materiales de desarrollarse como persona sabiendo que la vida biológica de una persona sin unos derechos básicos garantizados es más muerte que vida Esto es lo que dice el colectivo de cristianos y cristianas de base y que yo no siendo religiosa suscribo de la A a la Z porque la realidad es que están condenando a muerte a una muerte más o menos pero a una muerte desde luego social a millones de seres humanos en este país por lo tanto como os decía no necesitamos que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos debíamos de hacer o saturar los registros de la propiedad todas las mujeres para decirles que sí que tenemos el recipiente y que por lo tanto como el recipiente nuestro queremos registrar y que le pongan un número como en el carne de identidad si quieren el mismo si quieren el mismo pero que ese es nuestro cuerpo y hacemos con él lo que nos queremos que tenemos que hacer que tenemos derecho a nuestra sexualidad que nadie nos puede imponer ni modelos ni formas ni nada de nada al respecto que tenemos derecho a decidir sobre nuestra maternidad que no obligamos a nadie cuando decimos que queremos una ley de interacción voluntaria del embarazo libre gratuita y dentro de la sanidad pública que no obligamos a nadie y como no obligamos a nadie a ello nadie nos puede obligar a nosotras para que otros decidan sobre nosotras y cada vez afortunadamente no solamente estamos nosotras las mujeres propietarias de nuestro cuerpo sino que cada vez tenemos a más hombres con nosotros y con nosotras en este caso que piensan exactamente igual y que todos juntos todas juntas estoy convencida que vamos a ser capaz no solo de decirle al señor don Alberto Ruiz Gallardón no solamente de decirle al señor don Alberto Ruiz Gallardón que no queremos su ley que no la queremos porque las mujeres no necesitamos protección y por lo tanto no la queremos no queremos su tutela ni como ministro ni como nada sino también decirles a todo el conjunto del gobierno a todo el conjunto del gobierno del partido popular que quien gobierna somos nosotras sobre nosotras mismas y que pueden hacernos un grandísimo favor un tremendo favor no solamente a las mujeres sino a todos los ciudadanos si cogen su maleta y se marchan a su casa y nos dejan tranquilos y en paz a todos los trabajadores a todas las trabajadoras y en este caso a las mujeres que no queremos que no queremos más a nadie que nos esté vigilando que no somos tontas que somos totalmente conscientes de lo que hacemos y de lo que queremos y que lo que queremos ahora es que el señor ministro se vaya que el señor ministro se limita y con él se lleve a todo el equipo de gobierno que viviremos mucho más felices y mejores sin todos ellos gracias por escucharme espero que haya salido de algo y ahora el mejor es el mejor de la gente gracias gracias y y y ¡Gracias!